Venga, va Una Partida más Bueno Se va a ir Se va a ir 100% Ah, se va Que mal No se va a mantener el sonido Porque, tío, como lo arreglo Me jode, pero bueno, da igual, a ver Sin sonido Pues luego pongo música de fondo, ya está Es que esa oferta, en verdad, joder Molaría, eh Es que dos eurillos, tío, 180 gemas Que en verdad son como 10, ¿no? Me voy Está ralentizado los dos Bueno Estoy muerto Y no he pegado ningún básico Tendría, yo que sé Si voy a morir igual Tendría que haber pegado algún básico Aunque sea para agarrar ulti No te la haces Ni siquiera De coña, parola, es imposible Que va, que va No he pegado nada, eh Vale, aquí sí que lo hice bien Me tiro la ulti, tío Para el gay Es que lo necesito para la siguiente ronda, eh Vale Dos para uno Yo tengo ulti No le voy a gastar, buenísima A ver, cuidado con el Edgar, eh Pero bueno Voy a alantarme Voy a ir a por el gay Vale Sal de aquí Pues vale Estoy muerto, eh Ah, qué mal Vamos a ver Qué pueden hacer Oh, muy bueno Están bajos estos dos Ahora Ahora, parola Vale Era ese igualmente Muy buena Vale, muy bien Muy bien, muy bien jugado Se justo iba a decir En plan Espérate que le baje la vida a la Piper A la Nani un poco Y te lanzas con la hipercarga De locos Muy buena Bien jugado Ya troleé la primera ronda Pero luego la segunda Lo hice bastante bien Pegué muchísimo, eh Le pegué a todos Y a la Nani la marea Ahí con la ulti Todo En plan Se quedó ahí como con la ulti Dando vuelta No sé Lo hice muy bien ahí Voy a reiniciar ahora El juego de vuelta Muy buen básico mío Muero pero a ver He llegado a los tres Creo Tengo un básico de ulti A ver Pueden ganar, ¿no? Pan contra Pan Piper contra Leon Yo creo que tienen mejor Combo Piper contra Leon A mí no me gusta más, ¿eh? Venga va Con la canción de la cara a ver El capítulo 3 Celeste Eso es lo que diría Danco Hostia, qué buena la Piper Muy buena Hostias Troleadinha Troleadinha Pero que sale Buenetinha Muy buena Muy buena Vale, buenísima Estamos a... No lo sé A cuatro por lo menos Creo Seis por cuatro Veinticuatro Sí A cuatro No sé Pero lo subimos antes Sí, a ver Lo tenemos que subir ya Mira, estos llevan un combo un poco A ver De granillo Pero le pongo ganar Te sobra creo yo, ¿eh? Vale Hostia Voy a delegar, ¿eh? Vale Vale Vale, el edgar está abajo, ¿eh? Bueno Ahí se puede sacar un poco de ulti No me dejéis que saque ulti yo, por favor Perdón Que he fallado Este Este que pasa Se ha raya por los compañeros Y va a sacar ulti con él Y este Y este encima da igual Ha dicho Mis compañeros son malos Por ahora Que saquen ulti No entiendo No estoy entendiendo esta partida, ¿eh? Pero la Piper va a sacar La Piper va a sacar otra ulti No la estoy entendiendo Pero vale En fin, increíble Vale Aquí hay uno Energa Pues ya Este se va a dejar del todo Ahora estoy dudando de si es Snipe O si Realmente Es que ya se ha raya por los compañeros No tengo ni idea Pero bueno Venga, va 9.83 A mi se me se arregló el bug Cambiando de cuenta Cuando abría Siri No se yo A ver Lo arreglo A ver Voy a probar Cambiando de cuenta A ver Dos segundos A ver Hace un ruidito, ¿no? ¿Voy en Siri? Puta Se arregló Magia Magia Eso da para Gleeve Oye, pues de loco Se arregla el sonido Hostia, doble Piper Esto da miedo Hostia, puta Si se hace la triple Pues bueno Si no, no se la va a hacer Es jodido Oh, qué pena Bueno, hemos perdido No pasa nada Qué mal La que no se entiende Menos uno para el año ¿Cómo estás, Yesu? Muchas gracias por la sub, Axelito ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Regular Intentando subir este rango 30 A ver si nos va bien hoy Bueno, hoy Ahora Más bien Hola No sé si atacarlo No sé si atacarlo Con la ulti Pero vamos Mierda Vale Piper contra Piper A ver, se la puede hacer Si no se la hace No pasa nada Porque No puede ganarlo todo Pero la tiene Yo creo que su Piper Está más cagada Que la nuestra Porque si pierden Han perdido Entonces no se puede permitir fallar O sea que en eso Tiene ventaja En tema presión Tiene ventaja Bueno Y le ha pegado Un tortazo Ahí también Tiene un poquito de ventaja Imagínate que es Un uno versus uno De esto De sala amistosa Y ya estás Es que Más chill No puede estar esto Hostia Cómo la ha hecho Oh, qué buena Muy buena Qué grande Ay, Dios El no es Mr. Free El no es de Mr. Gaming Hostias Estoy muerto Le fallé El último salto Al Edgar Me cago en todo Oh No hubiera Le pegado con auto No lo sé Con auto A lo mejor Le va para el Grey Qué asco Buena Varola Muy buena Muy buena Me sabe mal Tío Ver la troleada Ahí Pues bien que lo había hecho Tiene ulti Cuidado Jugar juntitos Vale Ya está muerto Bueno Hay que hacer otro leo Tío Buena Muy buena Vale Vale 9-25 2 Me voy a quedar en 97 Pero si hay 3 partidas Venga va Está bien Lo que si es para el fan Vale Vale Si Le damos una más para el fan No me importa Yo si querés ayudo Una vez tengo el rango 30 Tengo aparte del vídeo Y aparte del rango Me da igual si tilteamos O sea que No te rayes No es P lö No es Flair No es Tiene V no En Just $%&%&&%$%&&%&%%&%$%&$%&%&%$%&%&%&%&%$%&$%&%&%$%&%&%$%&% ... Me ha matado el Grom A ver, es remontable esto Muchísimo, pero... Buah Hostia, tú Bueno Tengo que sacar ulti con este Uy, esto es básico Se va a curar, ¿eh? Bueno Tengo más vida que él Tengo más vida que él Buena Qué tensión estar ahí Un 1 vs 1 con esto A ver quién la caga, ¿sabes? O sea, es una mierda eso, pero bueno Hostia, qué combo es esto Qué coño es esto Hostia, tú Qué cerdada, ¿eh? Qué cerdada de combo, tío Qué va, ¿eh? Cómo mato a estos, tío No puedo, ¿eh? Ah, qué asco, tío Con el genio en 780 Yo creo que sí es snipe esto, sí 100% Para sacarnos el counter Y jodernos la partida Pero bueno Dos más, venga, va Ahora sí me voy a quedar a una copa, ¿eh? Ah, o sea Si me quedo 999 Y después ganamos otra Tú ya sigues ¿Te quedas tú todavía una? Da igual, no me pasa nada Snipe, avisé ¿Cómo que avisaste? Tengo delay, ¿eh? Bastante Joder Me da la bala, ¿eh? Vale No muero Eso es muy bueno Tengo casi ulti Bueno, a ver Gasta ulti la Piper No sé si renta del todo Pero bueno Vale, bien Vale Me la voy a jugar, tío Vale, esto lo queda el Grey Vale, bueno Ya está Bueno, nos queda una partida, ¿eh? Porque no creo que el Grey Mata a los dos Si mata a los dos Sería Buah Rarísimo Pero muy, pero que muy raro, ¿eh? Bueno, a ver Que no está fallando balas Espérate 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 Vale Vale Buena Me he cagado, ¿eh? O sea, digo Está tardando demasiado esto Una copichuela Vale, voy a hacerle captura rápido Para darle listo Rápido Y... Pues nada Venga, va A ver si lo ganamos Será de México ese tío Y tendremos delay Doble Viper Encima Que poco me gusta esto Selly derecha Este Mata a su Piper No va a fallar tiro Bueno, es que la Selly Me va a campear a mí, ¿no? Bueno Que pesada, tío Donde me tiras a mí, ¿eh? Que puedo meter un slow Vale, buenísima Voy a hacer la del teleport A ver si tengo suerte No me lo creo, tío No me lo creo que se esperase la Selly Y la del teleport No me lo creo O iba a hacer ella lo mismo Ah, qué puta rabia Qué asco Qué mal Vale, la... Bueno Está complicado esto ahora, ¿eh? Ay, qué bien Lo ralentizo Qué mal Pues hemos perdido, ¿eh? Pues nada A jugar otras dos más No pasa nada Sí, yo también iba un poquito delay Es una partida rara Creo que estos a lo mejor Eran de México o algo Igualmente yo me he comido Toda la ulti de la Piper Se ha quedado un básico, tío Qué asco Venga, va Una Partida más Joder Mister P Me lo mato El Mortis cuida Y A ver, es ganable, ¿no? Creo que le llevamos combo incluso Bueno Vale Vale Hostia, tú Que mal jodido entero, ¿eh? Vale Vale, bueno Pues ya lo tenemos Mil copas Bien Me ha salido bastante bien El inicio, ¿eh? Va, pero le damos una más Para El funk de De Psycho, ¿no? Le damos una más Sí, ¿no? Yo lo capturo ahora, pero Vamos a darle una más Para Para el funk Y Crow, a ver La cabe Lo tenemos medio enterrados, ¿eh? Vale, bueno Se ha roto la base No hay nadie ahí nunca Me ha causo ulti Gracias Mira, te heís pegándose entre vosotros ¿Qué hacen? Que se va a ir Matarla Buena Vale, bien Ahora sí Venga Pues nada Muchísimas gracias Por la ayuda Chris y Psycho De verdad Muchísimas gracias En serio Lo agradezco un montón Me habéis obligado Comprarme el jar de escudo Para el noqueo Pero De loquísimos, tío De loquísimos Muchas gracias, de verdad Muchas gracias por la ayuda Voy a hacer la captura de vuelta, ¿vale? Por... Ahora estamos más copas, ¿no? Muchas gracias Y ahora a cenar Que no he cenado Que no he cenado